¡Hola a todos chicos! ¡Yo soy Helen Bloch! ¡Y yo soy Sendoy! Ya estamos aquí en una parte del episodio número 30, ¿sí? Que lo dejamos con Armin enfadado porque nos vio con DELKIE Yo no sé qué va a ocurrir a partir de aquí, no sé nada, de verdad Oye, ¿lo teníamos al 110 o al 105? 110, ¿no? ¿Lo teníamos al 110? Yo creo que esto te baja en plan de gratis porque no lo hemos contestado mal creo en ninguna respuesta No sé Así que me da que te baja por el hecho de la historia A todo el mundo creo que le bajaría un 5%, no lo sé, ¿eh? A lo mejor no lo teníamos en 105, no lo sé, pero me resulta raro porque creo que lo teníamos a topísimo Bueno, de todas maneras vamos a ver qué ocurre, está demasiado salseante Vamos a ver si DELKIE no la lía diciendo algo que no debe, así que let's go Hay una fiesta aquí Ay, esto se complica Pues sí, nos lo pasamos bien ¿Y no te gustaría ir a jugar un poco más lejos? Uy, uy ¿Cuál es tu problema colega? Me parece un poco avasallador colega Buena suerte para conseguir que se vaya hace una hora que lo intento Armin, por favor, no te enfades Creo que es la primera Me da a mí que sería la primera en este caso Porque la segunda es como justificar que estás con él porque quieres, ¿no? Y el tío Hombre Yo creo que la B no... Es como decir estoy con él, no te enfades tío, no me has pillado Ya Yo creo que la A igual es más tal, me duele un poco No lo habrás intentado lo suficiente Ha echado su brazo por encima de mis hombros ¡Mueve tus sucias piernas! O sea, este tío, Dake Armin, ¿qué te ocurre? Dake ha sol... no Dake me ha soltado de inmediato Eh, oye, tranquilos, ni siquiera podemos divertirnos Bueno, nos vemos después, Helen Cuando tu amigo se haya calmado ¡Cuando quieras! He dejado escapar un suspiro Creo que Iris no se atreve a decir nada Oh my god Armin y yo hemos cruzado una mirada A ver, es normalísimo que Armin se ponga así Para mí en este caso, ¿eh? Me defiero de celos En tu cara está así Pero eso lo he hecho después Pero antes... Al principio estaba jugando No, pero antes estaba jugando con nuestro pelo Cuando vio Armin Estaba haciéndonos así No me jodas O sea... No, estaba sacudiéndonos el pelo Yo creo que nos estaba jugando con nuestro pelo Creo que dijo jugar con nuestro pelo Y hacer así O sea que... No sé Pero se ha girado de inmediato Esta vez no voy a dejar que se vaya así Voy a seguirle para disculparme Tal y como lo había decidido Me parece que no es el mejor... Uy, coño, qué bonito, ¿eh? No creo que sea el mejor momento para disculparse Por lo de... Farres o quién se es ¿Quién es ese? De verdad no sé Si es el mejor momento para disculparse realmente Porque está caliente Está allí y parece aún más enfadado Armin Te equivocas de persona Yo soy el chico a quien no debes hablarle Por favor escúchame Siento lo que te dije ayer Fui demasiado lejos ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Me... Me entristece mucho que estés enfadado conmigo En ese momento se ha escuchado unos ruidos que provenían de los altavoces Armin y yo nos hemos mirado un poco desestabilizados Eh... Supongo que es... ¿Farres? Sí, hay que ser... ¡Un momento de atención, por favor! El instituto abrirá pronto sus puertas para recibir a vuestras familias ¡Ay, qué buenas! Así como otras personas externas al Insti que desean asistir a la exposición ¡Contamos con todos vosotros para recibirles! ¡Cómo se merecen! ¡No me peguéis, Patrick! Armin y yo nos hemos mirado un poco desestabilizados Ve con tus padres, hablaremos después ¿Me esquivas o lo estoy soñando? No, no te esquivo, solo que no es el mejor momento El instituto no tardará en estar hasta los topes He suspirado resignada Su argumento tiene sentido, pero estoy segura de que si no hubiese estado enfadado Podríamos haber encontrado la forma de hablar tranquilamente La cosa es que yo no esperaba que Armin fuera tan, desde el principio, mmm... Tan lanzado con su cred... Como que se nota que le gustaba desde hace mucho tiempo Ya Y ahora que por fin está con ella, él estaba disfrutando de la relación mucho con ella, ¿sabes? Hasta que esa tonta ha llegado y ha dicho la mierda Y ahora encima viene Dave y ya lo remata todo Bueno, voy a ver si mi padre ha llegado ¡Fantástico! Incluso si estoy apenada, voy a intentar que no se me note Todos los padres se están dirigiendo al gimnasio Han debido a recibir instrucciones Será mejor que vaya yo también ¡Cuánta gente! Viniendo a la organización tan tardía, no me esperaba esto ¡Ah, aquí estás, Helen! Papá, perdona, estaba... Hmm... Me he callado en el momento en el que he visto que estaba acompañado El señor Xavi me ha hablado muy bien de ti Estoy muy contento ¿Esto, en serio? No me conoce tan bien, después de todo Evidentemente Tienes mucho potencial, pero deberías dudar menos sobre ti ¡Gracias! No estoy acostumbrada a recibir cumplidos de parte de un profesor Es que es un grande Aunque Patrick no sea exactamente uno, tiene el mismo efecto No duden en servirse en el buffet antes del inicio de la exposición Bueno, ¿qué piensas de él, papá? Parece muy competente en su campo, sería bueno que pudiese llegar a enseñar aquí Dices eso porque me ha hecho cumplidos Ha reconocido tus cualidades, desde luego que eso no me deja indiferente He oído detrás de mí como una vocecita familiar lo reconfirmaba Son Violeta y su padre Me gusta mucho, Patrick Tiene una forma diferente de ver las cosas A ver, a mí también me gusta, ¿eh? Es que es genial, Patrick Un poco como tú, Violeta Violeta me ha sonreído, sorprendentemente parece muy cómoda Papá, te presento a mi amiga Violeta y a su padre Me llamo Armando, encantado de conocerle Mi padre también se ha presentado e inmediatamente ha congeniado con la niña de Violeta He aprovechado esta conversación para mirar en el gimnasio ¡Ojo a los padres de los gemelitos! Armin y Alex están con sus padres Todos parecen de buen humor, excepto él Es necesario que hablemos Por otra parte, estoy mirando por todos lados y no veo a Rosa ¿Quizá llegue tarde? A algunos metros de mí, Lisandro escucha a los padres de Castiel con un semblante distraído Parece que ha venido solo Sus padres no habrán podido venir Casi no ha tocado el bufé Tengo el estómago algo cerrado Y tú, si tú, pequeña ¿Quién será? Ah, pues bueno Los padres de Kim La madre de Kim se ha abalanzado literalmente sobre mí, seguida de su marido Kim camina detrás arrastrando los pies Mamá, te he dicho que ya basta ¿Pero qué? Kim me ha dicho lo que hiciste por ella Yo, antes de que pudiera añadir una palabra, me ha abrazado tan fuerte que casi me corta la respiración Gracias Evitaste que se uniera al cártel en el futuro ¿Pero por qué? Las has animado a luchar por sus estudios Todo agradecemos Vaya un momento, yo no he hecho nada Sobre todo deben darle las gracias a Nataniel No te preocupes, ya lo han hecho Nunca me he sentido tan avergonzada Pero todo comenzó gracias a ti, así que... Antes de que tú intercedieses, ella quería darse por vencida, así que no seas tan modesta Fue un placer Mi padre no cabe en su gozo Reconozco que no me esperaba tantos cumplidos de golpe Al menos el día pinta bien Si, menos por tu marido, que si ya... Mientras que el buce empezaba a vaciarse, la directora ha reclamado la atención de todo el mundo Bueno, bueno, bueno Gracias por venir, nuestra exposición empezará pronto ¡Bum! Algunas obras han sido colocadas en los patios y otras en el sótano Podrán visitarlas en el orden que deseen Al final de la exposición, el señor Patrick Shami nos anunciará que obra de arte es la más conseguido para su gusto Dicha obra se conservará en el instituto y continuará la primera pieza de lo que esperamos que sea una bonita colección Quiero ver la cara de vieja que pones Eso quiere decir que piensan darle más importancia al arte en el futuro Sobre todo tú en tu vida Aunque no le parezca, Patrick hace que las cosas cambien El gentío ha empezado a dispersarse Muchos han ido a ver las obras en compañía de sus padres mientras que otros dejaban a los adultos entre ellos Bueno, ¿me enseñas tu trabajo? Creo que hay que esperar a que proyecten la película para todo el mundo, en fin, imagino Podemos empezar por las obras que se exponen en el patio y ya veremos después Muy bien Es por aquí, sígueme ¡Aaah! Nos hemos dirigido hacia la puerta del gimnasio ¡Vamos a morirnos todos! ¿Por qué chilla yo, eh? Ah, menuda pesadilla Esta pintura es impresionante Es normal, lo ha hecho el grupo de Violeta Se le dan muy bien las artes plásticas ¡Qué horror! No me gustaría ver eso en mi salón ¿Quién es? Me he dado media vuelta Ay, la madre, la cuchillo sierra ¡Que te corto el café así! Es la madre de Nataniel ¿Por qué no me sorprende? El café Desde luego es horrible Es increíble lo maleducadas que son algunas personas Es inútil hablar con ellas, papá Son de ideas muy fijas Nataniel está un poco a la retaguardia Parece harto de su madre y de su hermana Y esta escultura es maravillosa, muy olírica La verdad es que está bien hecha No sé cómo lo han conseguido, no ha sido fácil Estoy realmente impresionada de lo que habéis conseguido realizar, Alex Espero que después de esto, vuestros profesores comprendan Que favorecer la actividad artística es totalmente positivo Oh, sería estupendo organizar más jornadas como esta, ¿no crees, Armin? Claro Nuestras miradas se han cruzado Me hubiera gustado tanto poder tomarle la mano O al menos hacerle comprender que tengo ganas de estar a su lado En todo caso, mi padre no parece haberle reconocido Hostia, la madre de... Oh, la madre de Iris Entonces esta es tu pintura, cariño, es fabulosa No es realmente mi pintura, es un trabajo en grupo En todo caso, estoy orgullosa de ti, hermanita Oh, hola, Helen Hola, Thomas Hola, señora Mamá, no sé si te acuerdas de Helen Sí, me acuerdo de ti, también de tu padre Nos vimos durante el juego de pistas Es que cada vez le hago una voz diferente ¿Qué tal está? Mientras que mi padre entablaba conversación con la madre de Iris Un poco más lejos he visto a Dake pasar Me ha mirado y ha deducido la figura de mi padre Y una gran sonrisa ha iluminado su cara No me lo puedo creer Se ha acercado a nosotros con paso determinado Oh, no va a hablar con mi padre, todo menos eso Si me largo de aquí, seguramente no se atreva a hablarle ¿En serio tú crees que no va a hablarle aunque tú te vayas? Ya te digo, tío, qué fuerte El Dake, chaval, pero este tío ¿Quiénes eran las de esto? ¿Kim? ¿Alguna de estas? No, tipo Charlotte Carla Creo que Carla, por el pelo de ella No estoy segura Estoy deseando ver lo que ha hecho en el taller de costura Sí Estoy segura de que es fabulosa Es una creación aparte, estoy segura de que os gustará Si la idea... Si la idea sea tuya, solo puede ser brillante Carla se atribuye todo el mérito del taller de costura Si Rosa oyese esto... Me partiría la cara, hostia Esto es lo de Melody A cada cual más viejo, chicos Yo ya no puedo poner más voz de muerte Nuestra hija nos ha dicho que tomó fotos muy bonitas Estoy deseando verlo Al parecer las fotos están en el sótano Me pregunto qué nos espera Personalmente voy a esperar a mis padres antes de encaminarme a ello Eh, oye, Helen Carla, sus padres y los de Melody se han girado sorprendidos ¿Qué? No habían notado mi presencia Sería mejor que me largase Está huyendo, tío ¿Qué es corto en la carne? Ups, casi atropelló a la madre de Nat ¡Cachazo! Mira un poco por dónde vas Se ha puesto blanca como la nieve cuando me ha reconocido ¡Tú! ¿Qué? Ya vale, mamá Adelántate con Amber y me reuniré con vosotros Si las miradas pudiesen matar... Lo siento En el fondo ella sabe muy bien que tú no eres la responsable de lo que ocurrió No se puede decir que salte a la vista Lo que no consigue aceptar es sobre todo que ella tiene su parte de responsabilidad en esto Eh... En fin, sería mejor que me reuniese con ella ¿Tu padre se ha perdido? No, solo estoy... Ups, quizás sea mejor no hablar de Dake ¡Natanielle, vienes! ¡Mamá está harta de esperar! Es que fuimos con Nat a la playa Fue con Nat a quien dejamos Fue con Nat a quien dejamos tirado por ir con Dake Así que sí Lo siento, Helen Hoy no están siendo demasiado amables Casi suelto, solo hoy, pero me he aguantado Se ha reunido con ellas a regañadientes Dake no parece estar por aquí cerca Debería intentar encontrar a mi padre Por dios, madre mía ¿Está huyendo? ¡Papá! Los padres de Kenting siguen ahí Y también los de Peggy La exposición no parece interesarles demasiado Parecen centrados en el buffet No están mal esos pasteles Vamos, no iré a poner en otro buffet ¿Qué quieres que te diga? Es un acto reflejo ¿Para qué revista escribes té? Me interesa Ah, sí, creo que la madre de Peggy es crítica culinaria ¡Ah! ¡En todos los casos nutritivo! Me pregunto dónde estará Kenting No le veo desde hace un rato ¡Kenting! ¡Kenting! Me río por no llorar Oh no, otra vez ella No puede ser verdad No me lo puedo creer, Nina ¿Qué haces aquí otra vez? No podía perderme esto Tengo que demostrar a Lisandro Perdón que estoy aquí para apoyarle Hostia, hay pocos personajes tan pesados como esta niña en el instituto ¿eh? ¿Por casualidad no le habrás visto? Sí, se ha ido rumbo a los vestuarios Es mentira Pero ella no puede saberlo después de todo No hace un rato que no lo veo, lo siento Yo no le mentiría Porque si no luego si le ve a Lisandro Y le dice que le ha dicho Helen que estaba allí Es mentira Porque ella sabe que no la ha visto así que... No lo hemos visto Siempre puedes intentar separarnos Pero no lo conseguirás, te lo garantizo Cuando pienso que me he esforzado por ser sincera No, si no hace falta que Sucrech separe a Lisandro Lo de eso ya se encarga, Bimuf Se ha ido correteando Terminará por encontrarle Probablemente debería vigilar la situación de reojo Lisandro no parece encontrarse muy bien en este momento Estoy segura de que no quiere que le molesten sin cesar Pues esta es lo único que hace Puta Nina, tío Ah, por fin aquí estás Creí que te habías olvidado de mí Esto... no, no Me he distraído con... compañeros de clase Lo entiendo, pero no te preocupes He conversado con los padres de muchos alumnos No me he aburrido ni un solo segundo Mejor así Hay bastante movimiento allí Me pregunto qué ocurre He girado la cabeza en la dirección en la que me indicaba He comprendido inmediatamente de qué se trataba Ay, Dios mío Kentin está de pie en mitad del patio con la chaqueta de billetes encima Bajo la atenta mirada de Patrick y del resto del gentío Están presentando la creación del taller de costura ¿Vamos a verlo más de cerca? Mi padre y yo nos hemos acercado al lugar donde estaba concentrada en las personas ¿Puedes darte la vuelta, campeón? Kentin ha suspirado antes de hacerlo Castiel no anda lejos y tiene una sonrisa en los labios que no anuncia nada bueno ¿Te favorece mucho? Una auténtica stripper de domingo Repítelo si te atreves ¡Hay algún problema, pelirrajo! Tranquilo, no hay por qué Casi solo estaba bromeando, no hay por qué hacer una montaña de eso Pues dígale a su casi, que vaya a bromear otro lado Este es el padre, ¿no? El padre de Castiel Vamos, vamos, hay que dar ejemplo a los niños ¿Qué ocurre aquí? Ay por Dios No me lo puedo creer, la directora es quien tiene que calmar a los padres El arte arrima a las masas, es natural Su cara tiene un semblante malicioso Me parece que no se ha dejado engañar y que solo intenta calmar los ánimos Esa chiqueta es especial Parecen billetes, debieron elegir la avaricia como pecado capital Reconozco que me parece divertido Pobre Kentin El gentío no deja de crecer Tengo la impresión de que todo el instituto se ha dado cita aquí Ay Dios mio Incluso veo a la Eti hablar con Violeta y Kim Es gracioso que se esfuerce a hablar con chicas Armin, Alexi y sus padres también están ahí Dime, ¿no es el joven al que hice huir el otro día? Me he puesto roja, en algún momento tenía que reconocerle Sí, es Armin Soy consciente de haber sido muy duro con él Después de todo él no era el responsable de lo que ocurrió Fuiste tú quien decidió escaparse, no creo que te obligase a hacerlo Esto sí, en efecto No puedo creerme que mi padre reconozca sus errores Voy a disculparme con él, sería lo correcto Papá, papá, me alegra que reacciones así Pero este no es el momento, está con su familia Quizás se lo haya contado a sus padres Espero que no, papá, por favor Bueno, si me vuelvo a encontrar hablaré con él Quiero que entienda que no puedo dejar que mi hija haga lo que quiera, con quien quiera Ahora estamos al borde de la catástrofe Me imagino a mi padre explicándole a Armin que quiere que me encentre en los estudios en lugar de los chicos ¡Socorro! Mientras que todo el mundo estaba concentrado en Kentin y su chaqueta Me he dado cuenta de que Nina estaba abriendo la muchedumbre para llegar hasta Lisandro Y por lo que parece él también se ha dado cuenta Y se ha ido discretamente en dirección a los pasillos ¡Ay, Dios mío! Quizás debería avisarle de que ella cree tener información sobre él Papá, tengo que ocuparme de una cosa ¿Puedo dejarte otra vez durante unos segundos? Vale, no hay problema, encontraré algo para entretenerme Gracias, vuelvo enseguida Bueno, ahora tengo que encontrar a Lisandro Me pregunto dónde habrá podido esconderse ¡Ay, Dios mío! Pues en los vestuarios ¡Ha dicho los pasillos! ¡Ya, por favor! Realmente hoy es el día del aburrimiento Vaya, ella también ha plantado a su familia Estoy completamente de acuerdo, hemos terminado rápido Aún no han puesto todavía el vídeo en el que yo he grabado Y Lee y Charlotte todavía no han vuelto El vídeo que ella ha grabado Debo de estar soñando Yo sí estoy aquí Estoy muy enfadada con ellas Debieron esperarme para ir de vacaciones De... desde luego Amber se siente perdida sin sus amigas Fíjate en eso Que no le importas una mierda, Carla Es que quiere todo el rato que le reconozca Y no te le importas nada Eso me hace pensar en Rosa Es extraño que no esté aquí hoy Ni siquiera ha avisado como la última vez Quizá haya una relación con el comportamiento extraño de Lisandro Quizá esté yendo demasiado lejos No entiendo nada de eso, pero bueno Vamos, let's go Lisandrin, where are you? Where are you, my friend? Uy Sí, en la exposición de imágenes de... De Daniel Estoy deseando que la gente empiece a llegar a las fotos Porque tengo la impresión de que preparas algo que no es nada bueno No es nada malo, solo estoy orgullosa del trabajo realizado en mi taller ¿En qué habéis trabajado? En la envidia Y puedo decirte que he encontrado su perfecta encarnación ¿Tú te has dado cuenta de las imágenes que había? No Mejor Pero tú quédate con qué es la envidia ¿Qué quieres decir? Puedes verlo tú misma en el sótano Todo esto no pinta nada bien Bueno, quizá debería ir a echar una geada al sótano Además, quizá Lisandro esté refugiado allí La envidia Vaya Lisandro acaba de subir las escaleras rápidamente Bueno, vamos Pues nada, vamos arriba Lisandro Aún parece triste Estás... Estás huyendo de Nina, ¿verdad? Va a insistir para saberlo todo Y por el momento no me encuentro con fuerza para hablar con ella Me la he encontrado esta mañana Por lo que parece, creo haber descubierto lo que te ocurre Quería avisarte Es posible que haya visto algo, sí Pero no creo que haya podido averiguarlo todo Ha agachado la cabeza para esconder su consternación No sé qué hacer para animarle, estoy un poco perdida Quizá no sea cosa mía hacerlo, pero he decidido tomarle la mano para reconfrontarle Me diría esta Yo le diría, lo veo yo también Sí, pobrecito Ha alzado la cabeza sorprendido por mi gesto Me ha mirado fijamente a los ojos Nuestros rostros están peligrosamente cerca He empezado a sentirme nerviosa O me lo estoy imaginando En ese mismo momento se ha oído un sonido de voces resonando en los pasillos La puerta se ha abierto Uy, uy, uy Uy, uy, pero por qué está pasando Pero por qué Bueno, tenía razón Esta historia de las fotos no pinta bien ¿Las fotos? Quizá hubiera debido actuar de otra manera Voy a verme de nuevo con un escándalo entre manos ¿Qué has hecho otra vez? ¿No lo has visto? He tomado Melody en foto Como estábamos trabajando sobre la envidia Y que ella no quitaba los ojos de Nathaniel Creí que era una buena idea Bueno, pues parece que no le gusta ser el centro de atención por esa razón Está hablando de derechos de imagen con Patrick Voy a volver para defender mi proyecto Si os apetece venir a ver el espectáculo Bueno, esto Parece que tienes cosas importantes que hacer, te digo Pero... No te preocupes por mí, Helen Ha salido del aula ¿Qué ha pasado con Lisandro, chicos? A ver, lo tenemos al 100 Ya tenemos título, ¿eh? Casi me beso con... ¿Lisandro? ¿Pero cómo es posible esto? Es que no sé qué ha pasado Y bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí Sí, somos muy malos Somos muy malos, pero hemos tenido un salserito Nadie se esperaba eso con Lisandro Yo no me lo esperaba ese Nos hemos quedado cerca Porque piensa que ahí ya estás con Armin Claro, pero Lisandro no lo sabe No, pero se han quedado... Su clip también se ha quedado como... Sí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ha pasado algo ahí muy interesante Así que chicos, muchísimo apoyo para la siguiente parte Para que venga cuanto antes Y podamos descubrir cómo termina este gran capítulo, chicos Así que ya sabéis, dejad vuestro like si os ha gustado Vuestro comentario que nos encanta leeros Y nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!